muy buenas amigos de youtube seguimos la pista que nos ha dado rogers sobre rovers en príncipe vamos a ese punto marcada con una p a 500 metros infortunio real secuencia 12 iniciamos la secuencia que hay restos y cuerpos bueno ya hemos cortado el viaje hemos llegado a príncipe encuentra a bartholomew rovers el sabio tenemos que darle el caza ahí vamos zona restringida ya podéis ver toda la isla se hace circunferencia en el rojo en el radar abajo a la izquierda y vamos a ver que tal se nos da esta misión hemos eliminado a uno de los objetivos que a rogers en el capítulo anterior y ahora vamos a por rovers y sólo nos quedará el último el español laureano torres escondemos dardo venga vamos a liarla ahí voy a ir peleando con los compañeros uy que le tengo un tiro va se lo ha cargado vamos a kill bueno apunté que ha tenido el tío este mira el otro vuelve toma a ver si apuntas igual de bien cuando estás así un poco loco con el chip de tiros desde aquí a la pólvora vamos a pasar a la acción ya uy que hay 4 o 5 uy demasiados uy 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 humo y venga empiega un poco la isla de escoria venga venga ven hostia un golpe de trazo me ha dado me ha ocupado este me estoy jugando aquí para que humo venga ahí está a 129 metros el objetivo vamos a entrar en el campamento aquí hay uno dos delante voy a darle un tiro a este no, cuchilla oh que ha hecho, que he hecho bueno solucionado bueno vienen estos dos muy bien edward vamos aprendiendo eh eso ahí a mis pies ahí está ahí está ya suena dardo vamos a atacar por otro flanco mientras allí están distraídos solo que vienen dos tengo más dardos tengo dardos para todos tengo 5 de momento vamos a dejar lo más tocado posible en la defensa de rovers para que no haya sustos luego vamos a vamos a avanzar por aquí todos vigilando la la comida o qué venga venga que tiene esto aquí 12 reales bombas de humo dar de enriquecedor 2 mira pues 2 más ya son 7 vamos por aquí no se va a poder entrar aquí sí bueno pues ahí está se está pirando se está pirando en el barco vamos fuera 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 vamos eduar vámonos vámonos ahí viene mi barco el jack dog vamos esa rama esa rama no me falles ahora sí sí me estás esperando chavales ya lo sé vamos a por ellos esa música hostia vamos 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 a poner a bordo del royal fortune aparte que ese barco se lo he dado yo debemos encontrar otra ruta hostia vamos vamos eduar vamos a acabar con esto menos mal que tenga el barco a tope es decir mejorado del todo como lo dije en algún capítulo tuve que hacer un palón fuerte en la historia para mejorar el barco del todo bueno ahora mismo pues estos ataques tampoco es que hagan mucho efecto a mi navío y si están desafiándolo me voy a pegar una buena como que sigue teniendo buen nivel ese barco pero no creo que sea rival ahí está ahí está están tirando barriles están tirando barriles están tirando barriles perfecto uy tiramos un 66 ahora mismo a ver si salimos a entre estos despladeros vamos a poder atacar bien en el mar abierto uy hay marcos españoles capitán démonos prisa hay marcos españoles aquí estamos todos vamos vamos el casco capitán se rompe fuego fuego enviste 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 eso es eso es ya está ya está ya lo tengo ya lo tengo tenemos su barco capitán nunca tendremos una ocasión mejor no lleva un artefacto que necesitamos coger tendré que abordarlo yo mismo en fin vamos a abordarlo ahí se sienten todos mi tripulación como no van a impresionarme las atenciones que me prestas que el mejor de los dos cante alabanzas del otro alabanzas voy a cantarle tío ven aquí aquí valiente eso es ahí 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 compañero sea el vuelo justo uno contra uno toma vaya lo que le he hecho madre mía lo que le he hecho una vida corta pero feliz como prometí me conozco muy bien y que hay de ti edward has encontrado la paz que buscabas yo no aspiro a tanto que es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras entonces eres un estoico puede que me equivocara contigo después de todo podrías haberle sido de utilidad ¿a quién? ¿de quién hablas? de aquella que aguarda sepultada esperaba hallarla, verla de nuevo, abrir las puertas del templo y oírle pronunciar mi nombre de nuevo Aita estás delirando nací demasiado pronto como muchos otros antes ¿dónde está el dispositivo? destruye este cuerpo edward los templarios si me atrapan bueno pues habrá que llevárselo tenemos que quemarlo aunque no sé si lo dejo en el barco este total no creo que lo encuentren ¿no? bueno pues va ya nos lo llevamos puesto visión completada recuerdo 2 infortunio real ¿vale? el 80% y vamos a continuar esta aventura un capítulo más ahora estamos aquí ahora estamos aquí hemos pegado un corte estamos en La Habana y vamos a seguir la pista de Laureno Torres si os acordáis si os acordáis primer capítulo llegamos a La Habana y aquí es donde conocimos al gobernador al español Laureno Torres ahora ya no era el gobernador ahora era Rogers aunque habían cambiado ya bueno gobernador de La Habana siempre ha sido o sea bueno no sé muy bien ahora está aquí la bandera de el imperio español y mira el gatete ahí va a pasar vamos a ver esa pista ese inicio de secuencia ahí a 100 metros vemos La Habana muy muy escasa de gente ¿no? ¿qué pasa? porque no hay gente en la calle es que no hay nadie ¿eh? escuchan voces si hay marcas de soldados pero gente mira la plaza esta plaza estaba llena esta plaza es donde llevaba yo la caja aquella ¿no? con con el compi que me trajo hasta aquí hay que ver cómo ha pasado el tiempo lo que ha cambiado Eduard ahí está vamos a ver qué nos cuentan esta pirata sangre manchada ah capitán Kenway supongo que soy la persona más amistosa que has encontrado aquí ¿el toque de queda en La Habana es culpa mía? mmm... sí Torres cree que alguien va tras él y no se equivoca obra del demonio ¿es lo que creo que es? sí observa con la sangre del gobernador podemos ver a través de sus ojos eso es es cerca de la iglesia guarda esto bien por si acaso estaré en la guarida muy bien buena suerte bueno Eduard lo que te ha costado y se la das a esta tía no sé yo si esperemos que no en otra jueves encuentra a Laureano Torres bueno pues ya sabemos por qué no hay gente en la calle hay toque de queda será el gobernador de La Habana está muy mosqueado sabe que vamos a por él sobre todo después de la muerte de de Rogers y bueno es normal que tenga miedo la última vez que lo vimos fue en el juicio aquel que nos pegaron que estuvieron luego cuatro meses en La Habana aquella no cuatro no sé si fue cuatro meses más recordad el murió Mari ahí después fueron condenadas las dos bueno pues vamos a avanzar al palacio esa atalaya no la ha desbloqueado esto está bien protegido eh estas misiones son las que molan las que está todo bien bien montado toma duerme échate una siesta el enloquecedor estos cuatro van a caer uno este toma venga vale dos contra dos y vamos a por que está asobado antes que despierte para rematarlo tengo aquí una patadita toma tolo ahí vienen ey ey sois muchos venga venga aún me quedan cuatro eh venga ahí el largo no ahí no llega a este sí venga las defensas del palacio están quedando en nada saltamos este foso y ocultamos a ver a lo que quedan ya se ha hecho de noche de golpe quedó la noche de golpe aquí en la Habana sin enterarme bueno queda este a ver si viene ya me pongo aquí 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 no le llamó suficientemente la atención para venir bueno vamos a ver qué tiene esta gente para mí a ver darme más dardos que he gastado un montón mira ahí tengo uno más bueno vamos a evidentemente no va a estar estos no son soldados son ciudadanos son monjes uy 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 aquí hay cuatro tío ahí está sigue el tiburón un asunto pendiente con el tiburón en el castillo el señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente tiburón es el soldado ese de armadura si lo recordáis en un capítulo que de justo enfrente de él bueno pues ahí está el tío va con esos dos y no puedo matarlos y esos no puedo dispararles si no me sale la circunferencia roja no puedo dispararle ya han enviado a la mayoría de la flota bueno no pasar justo por donde están todos los cadáveres no señor pero es que espero no llamar mucho la atención sería imposible que pasaran por 5 5 cuerpos tirados en el suelo y no les llamara la atención pero bueno son cosas no ahí están pasando y no sé es algo normal tío 5 tíos tirados en el suelo es por los tejados asesinos calla un rumor acaba con la confianza más rápido que uno mire la historia sobre ellos espero que te equivoques vale los soldados y están apuntando a gente ¿no? haz lo que te digo oh dios ahora que marcos gracias señor esos prisioneros cállate bien continuemos vosotros ahí si hay uno y esta vez no vayáis a meter la pata un cofre bueno a ver si no es el momento los narcóticos pero ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? por aquí 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 estás bueno no echa falta el dardo bueno ¿qué pasa aquí? ¿avanzáis o...? ahí hay cuatro esas escaleras y seguro que van para allí hay otro en el tejado ese me puede delatar ese ahí ese dardo bueno que empieza a llover aquí en la Habana fuerte puede mirar un tío una patada en el culo uff se me ha escapado hay un fragmento aquí no la nota esa hay más movimiento en estos tejados a vuestras posiciones a ver cuando me dan la opción ya de matarlo fuera y ahora tengo que meterme en la fortaleza evito el enfrentamiento abierto no lo he hecho mata a Laureano Torres ahora sí bueno ahí vemos que están practicando quiero que practiquéis con vuestros compañeros vosotros también venga al agua al agua eso es, eso es creando el caos aquí creando el caos aquí en la Habana vamos a saltar no tenemos demasiada vida fuera eso es, eso es vamos atendiendo ojito con el medio de los disparos bien muy bien limpio no me deja saquearlo no me deja saquearlo o saquear a este tampoco no me deja saquear ahora sí, a este sí vale dardo el narcótico este tampoco no sé si se queda alguno de la puerta no, no queda ninguno vamos a ver que tienen esos antes de entrar ahí pues claro está el tiburón o sea, está Torres pero el tiburón está justo enfrente de él y me va a costar bastante ahí, dardo el narcótico y bueno aquí no puedo sacar mucho porque la mayoría han caído al agua y por aquí no puedo entrar puedo entrar como el capítulo 2 me parece que fue como antes estaba comentando cuando venimos a La Habana por primera vez que tuve que infiltrarme en esta fortaleza pues acá se repite no sabemos el camino así que vamos a avanzar por el mismo sitio que hicimos en aquella vez aquí que hay aquí que hay que pasa este cofre que tiene chaval lo está escurriendo aquí secretos 1 de 7 aquí en La Habana no tiene nada, no se puede salir vamos a seguir avanzando por estos salientes si por aquí no, no puedo avanzar no bueno pero aquí puedo subir si, vale, bien venga, no pasa nada Eduard ya lo tienes hecho bueno no salía aquí el soldado ojo que me están apuntando por la izquierda ahí vamos arriba menos mal bueno, que al tonto del pueblo no es el tonto del pueblo a ver aquí ven ven ven, malo que el otro lado no lo he protegido mientras al por este, al suelo remate, juro, este no se que coño me pasa, se va al suelo y me ayuda, el solito venga, vamos, hay otro ahora hay un susto a la derecha tampoco se limpiaron, estamos limpiando esto, muy bien, muy bien, muy rápido este viene un poco, he visto algo, no me lo creo ¿qué pasa aquí, pistolero? uy, uy, uy hostia, este controla, joder bueno, puñetazo, sacan los huevos, ahora que, toma vamos uy, aquí hay festival ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ahí está ahí está, torres si salto y lo mato directamente nardo cuerda ¿lo acuerdo? ven aquí jaja, colgado no era otra vez tú, eh la veo un puesto que caos que arroja que arroja tenía que haber eliminado antes a los soldados iba por lo rápido y la verdad es que la jugada no me ha salido muy bien bueno ¿no puedes resistir las balas? venga blanco, claro mira que, tiburón ¿qué pasa? un duelo Pero uno contra uno, tío ¿Para qué se mete Una rabia cuando se viene Déjame tranquilo Que estoy con este, tío Vale, salen más Ahora vienen todos Venga, entre los tres A ver qué haces Uno para abajo Venga, otra vez tres Humo Venga Ya está Uno más ¿La quedas tú, tiburón? Claro, tío Me mandan los tres, me dejan tocar y ahora vienes tú, ¿no? Muy listo Toma ¿Ahora qué pasa? Hostia, vamos a ver Necesito recuperar algo de vida Necesito recuperar algo de vida Urgente, urgente, urgente Me empela el tiburón este Aquí, aquí me voy a proteger un rato A ver si recupero Ocultate 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 Se recarga bien Veamos que al tiburón Veamos que al tiburón le afecta Los ataques con pistola bastante más Que del cuerpo a cuerpo Vamos Sube algo la vida Poco a poco Ahí 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 lo vemos Se le pongo un tiro en la cabeza Es que se disparó Un dordo narcótico ¿Le era algo? No, este no Este no No, no le hace nada Joder Pues esto va muy lento Va a recuperar vida No sé si él también está subiendo algo Y subo un poquito Y lo viene a la cabeza Bueno Le he quitado algo Viene un soldado Antes que él Vienen a ver A ver qué pasa Se ponen a buscar ahí Los arbustos Para la de humo Por si acaso Busca, busca Y a ver si encuentras algo Luego me avisas Para de nuevo la pistola Se va al mismo sitio Otra vez Se le pide un tiro Y el tío Toma Dos Vamos a hacer un poco De una cosa más rápida Bueno, vamos a buscar el mismo sitio Y se volverán a ir al mismo Punto Donde lo he disparado Bueno Pues si me lo ponen Tan sencillo No voy a decir tampoco Que Voy a complicarme la vida Mientras voy recuperando vida Y le voy pegando los tiros Total Y me han hecho trampa Colocando a ese Que era como Laurena Torres Para que picara Lástima Había hecho el dardo El dardo cuerda ese Que irá a colgarlo Mira Ha subido las escaleras A la Todo mosqueado Así que no es el punto Ahí Me he agachado Agazapado Vamos a saltar Está mosqueado Está muy mosqueado No muevas tanto Coño Toma Hostia Ha matado al soldado Se ha cruzado al soldado Y lo ha hecho de escudo Bueno Tenemos 11 disparos más Pero creo que va siendo hora ya De enfrentarlo directamente Un tiritos más Y ya lo enfrento directamente Vamos a ver Ahí queda muy al descubierto Toma Es que Es que Que personaje más tonto ¿No? De todo Todo puesto Uy ahora parece que Sí que sabe Donde viene ya ¿Sí o no? No No tiene ni idea O sea Le ayudan los disparos Tío Tonto De remate Vamos El segundo disparo Le he fallado Como habéis visto Ya en los últimos 5 Pero bueno Este me queda Uno Y Medio Vamos Ahí me marcan un punto verde No sé qué Ah Las cajas Busca cajas de armas Y interactúa con ellas No No me hace falta Venga va Me da la vuelta Me da la vuelta Me da la vuelta Me da el tiro De gracia ya No sé si lo pego ya Venga afuera ¿Qué pasó? Si pudieras hablar amigo Me encantaría oír tu versión Ay Dios ¿Qué te ha pasado? Me diste Una lección de humildad Que me hizo mejorar Muere Sabiendo que a pesar De tu sufrimiento Contribuiste a hacer De un bribón Un soldado Abandona esta vida Y descansa en paz Entre los muertos Bueno Pues uno menos A Laureano Torres Ya no le queda Huye de la zona Y escéndete rápido Están saliendo las campanas ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a llamar en la puerta Oh Cuántos soldados Tío Son como 20 aquí Dejarme escapar Si no me tiro al agua Me tiro al agua Fuera 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 Ahí te va a ver Salte de ahí La vana entera Alertada por mí Vamos Vamos al mar Voy a ir Mi barco Para que allí Me dejen tranquilo Llega de la zona A ver si Está en mal Está Con lo rojo Tío Repican las campanas Alertando a todos Los soldados Creo que él Ya Ya está Me dejaron la alerta Mira Me pongo a que es el punto Acércate De la guarida De los asesinos Están guardando La La chica esta La calavera El artefacto De la A ver si se ha ido lejos, no viene esta a hacer la guarida. Vamos allá. Ahí está. Bueno, misión completada. Recuerdo 3, sangre manchada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!